... Estamos comunicados telefónicamente con Victoria Montenegro, legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, aparte de ser nieta con identidad restituida y una muy fuerte militante en Abuelas. Desde acá, desde Radio Rebelde y en la Desalambra Campo de Mayo, te damos la bienvenida, Marta Fabián y Alberto Bordagrai. ¿Cómo estás, Victoria? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, compañera, bien. Te voy a contar un poco. La idea de este programa es quitar el cerco de silencio que envuelve Campo de Mayo. Y, a mi entender, vos tenés dos historias distintas con Campo de Mayo. Tenés una historia, cuando eras María Sol, y tenés otra historia, ahora que sos Victoria. Quería que nos cuentes un poco de todo eso. Sí, bueno, gracias por llamarme, por el programa, por la memoria. Y, como bien lo contás, no tengo... El mismo lugar fue habitado por la misma persona, pero la misma persona física, pero que se fue a ser dos personas totalmente distintas. Y hay un primer recuerdo, obviamente, de la infancia, de mi infancia en Campo de Mayo, que era el lugar... Yo vivía... Yo me llamaba María Sol y vivía en un departamento. Entonces, cada vez que iba al trabajo de, entre comillas, mi papá, estaba eso, ¿no? La posibilidad de correr en el campo, cuando teníamos el casino, la pileta, el parque, como es el lugar que uno, en esa historia, en esa infancia, guarda con lo que significaba el espacio verde y el juego. Y, bueno, desde que recuperé la identidad, obviamente, ese lugar tomó otro significado. Y también, bueno, pensar que en ese tiempo de mi infancia, yo corría por ahí mientras en Campo de Mayo todavía funcionaba un centro clandestino. Así que, sí, significa mucho Campo de Mayo para mí. Sí. Para nosotros, los que militamos la causa de Campo de Mayo, también vos significás mucho por tu historia y por tu presente, ¿no? Por tu lucha desde abuelas y tu defensa de derechos humanos, que lo haces a diario y como lo haces desde la legislatura siempre. Y por el acompañamiento que siempre nos hiciste al entrar, ¿no? Al Campito, que siempre ha estado presente. Eso es muy importante. Y que es el trato de estar. No, y bueno, es importante lo que hacen ustedes. No, para nosotros es muy importante tu militancia, como la de todos los militantes, ¿no? Pero, bueno, vos sos una persona pública en estos momentos, una persona conocida y reconocida. Y para nosotros es muy importante que puedas acompañarnos, que puedas estar. Yo me acuerdo de la primera vez que viniste en alto dentro de Campo de Mayo, que cuando terminaste tu alocución, bajaste del escenario y me dijiste no sabía si iba a poder hablar, tenía un nudo en la garganta. Se ve que la emoción fue fuerte, ¿no? Sí, sí, claro, siempre. Y vos sabés que me pasa siempre. No deja de pasarme eso. Obviamente, bueno, Iris, que creo que es un faro para todos ustedes, ¿no? Desde lo que significa Campo de Mayo y la memoria, en un lugar que, a diferencia de la Excesma u otros espacios para la memoria, tiene una historia de una cantidad de compañeros, digo, de una potencia en cuanto a la memoria, pero todavía no del todo tan visible, ¿no? Bueno, ya el año que viene esperemos ya el espacio de memoria, digo, bueno, cuesta más obviamente porque sigue funcionando como parte del ejército, ¿no? Entonces todo es más complejo. Pero sí, sí, entrar y hablar me sigue pasando, digamos, cada vez que voy, cada vez que voy, porque además pasa eso, digo, vos sabés que me pasan varias cosas, porque por un lado van pasando los años, nosotros vamos creciendo, ustedes también, digo, los compañeros que dan testimonio también, y siempre pienso qué importante que es en este momento construir el puente con las nuevas generaciones, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta el crecimiento de los discursos negacionistas o que relativizan esa historia, qué importante es afianzar, fortalecer todos los testimonios, digamos, la prueba, el documento, digamos, las voces de ustedes, y, bueno, y generar esos ámbitos de memoria, ¿no?, para que les sirva a las generaciones, a las nuevas generaciones. Sí. Yo te voy a pedir algo. No sé si vas a llegar a ser diputada nacional, y si lo haces, que sea desde adentro, y si no, que nos acompañes desde afuera. O sea, yo hace varios años que vengo, cuando puedo hablar con algún diputado, pidiéndole una ley que sancione el negacionismo. Ahora lo nombró Cristina. Pero yo creo que esto se tendría que haber hecho desde el 1983, o desde el 2003, por lo menos. Y todavía no se ha hecho. Hay un proyecto y no se trató. Sí, mirá, yo soy legisladora porteña. No soy diputada nacional, así que ahí estoy un poco limitada. Pero igual desde la legislatura vengo hace tiempo trabajando en generar instancias de encuentro, bueno, con la agencia Atena, con la defensoría, con diferentes actores, para, en primer lugar, identificar el crecimiento de los discursos de odio. Y realmente me parece que yo soy de las que creen que hay que generar instancias para poder dar una discusión que es mucho más compleja, ¿eh? Que es mucho más compleja. Es mucho más compleja. Yo creo que hay que discutirlo y creo que hay que generar una instancia... Lo que pasa es que la Argentina no se compara con ningún otro país del mundo. El proceso de memoria y justicia de la Argentina no se puede comparar con ningún otro país del mundo. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, las leyes que hay en otros países no aplican... Y además la ley en sí misma puede ser letra muerta, digo... Por ejemplo, yo estuve el año pasado en Berlín por la casa de Ana Frank, ¿no? Tenemos... Alemania tiene una ley contra el negacionismo, es verdad. Pero Alemania hoy tiene uno de los grupos neonazis más importantes del mundo. Exacto. Con un adolescente de 14 años al frente. Y te hablo de cientos de miles. Entonces, yo lo que creo que tenemos que poder es dar una discusión de fondo en cuanto al negacionismo. Sin embargo, yo creo que hay responsabilidades que principalmente tienen que ver con los funcionarios públicos. Su acuerdo, digamos, un diputado nacional, un funcionario público, un legislador, no puede desconocer lo que ya el Estado reconoce. A partir de uno de los poderes, por ejemplo, la justicia, digamos. En los juicios se confirmó que en nuestro país hubo delitos de deshumanidad en el marco de la desaparición forzada de personas. Alguien no puede hablar que un funcionario tuvo papás del corazón, que criaron niños con amor, cuando la justicia ya determinó que en la Argentina hubo un plan sistemático de apropiación de bebés en el marco de crímenes de lesa humanidad. ¿Me explico? Entonces, los que somos funcionarios públicos no podemos decir cualquier barbaridad. Digo, de ahí, eso debería ser la base para comenzar a seguir discutiendo. Lo que no hay que tenerle y si sucede es temor a la discusión. Porque, obviamente, también está la libertad de expresión. Bueno, ¿cuál es el límite de la libertad de expresión? Y después, el peligro que tenemos hoy, porque ahora pensemos en este escenario que yo te decía, con los jóvenes, los adolescentes, que no conocen, que muchísimos de ellos no conocen la historia. No la conocen con la complejidad que tiene, con los 30.000 desaparecidos, con lo que fueron los centros de detención con el destino, con los tormentos de los compañeros, con los vuelos de la muerte, con el trabajo de las madres y abuelas, con todo el avance en materia de ciencia y tecnología y jurisprudentes, diciendo las abuelas. Bueno, hablás con una generación de inmediatez. Una generación donde todo es muy rápido, todo es inmediato, todo... Y, por otro lado, aparece un personaje político que te dice que va a terminar con la casta, que va a terminar con los privilegios, que no son 30.000. Entonces, vos pensás que hay alguien que le dice que nosotros les mentimos, que no son 30.000, que eso es un invento y que proponemos prohibirles que hablen. ¿Me explico? Sí, te entiendo perfectamente. Es mucho más complejo. ¿Que es necesario generar un ámbito para discutirlo contra las responsabilidades de los comunicadores y de los funcionarios públicos? Sí, por supuesto. Esa es la base. Esa es la base. Después, sigamos discutiendo. A ver qué son los discursos de odio, cómo los multiplicamos, sin darnos cuenta, cómo nos formamos para identificarlos y no ser nosotros quienes se encarguen de viralizar algo que debería quedar ahí, deberíamos no viralizar. ¿Me explico? Son como una infinidad de temas que se van abriendo y que necesitan de una discusión, eso sí, urgente. Urgente. Y no solamente en el Congreso de la Nación. En las legislaturas, en los consejos del liderantes. Creo que eso es lo que le falta a muchos autores políticos, de entender lo peligroso de este nuevo plan de odio para todos nuestros países, porque no solo la Argentina, en realidad para todo el mundo, ¿no? Y la ultraderecha está gobernando Italia. Digo, ver lo que está pasando y ver cómo nosotros, en base a nuestra historia y a lo que supimos construir, generamos nuevas instancias que protejan la memoria. Y la democracia principalmente, ¿no? Porque los discursos de hoy atentan contra la democracia. Sí, Victoria, totalmente de acuerdo con tu opinión. Pensamos muy parecidos, pero bueno, lamentablemente la charla se hizo demasiado breve, porque ya estamos sobre la hora de cierre del programa. Te quería agradecer infinitamente tu participación y tu colaboración, para nosotros escucharte, colaborar con nuestro mensaje, porque tenemos prácticamente el mismo mensaje. Muchísimas gracias, Victoria, desde acá, desde Radio... Un gran abrazo y fuerza. Muchas fuerzas. No, a ustedes, un abrazo grande. Gracias por invitarme. Muchas gracias, Victoria. Hasta pronto. Hasta pronto.